hola a todos como estáis como estáis hola a todos vamos a hablar hoy de esta este transformer de power de power de power de power no que ya no estamos en power de war for cybertron siege vale que se trata de skythread también conocido como flywheels y es un dúo con al igual que el amigo rat trap que ya vimos antes pero esta vez pues en lugar de cada uno de los modos individuales de de vehículo darle una forma de robot para hacer un legends esta vez nos meten los dos vehículos en el mismo paquete y no tienen forma independiente de robots sino que se combinan con más como era originalmente en g1 de hecho el resultado final la verdad es que es bastante igual mucho más que aquel que es más un poco más modernizado pero bueno vamos a echar un vistazo y tenemos la parte jet vamos a poner el microfoco tenemos la parte jet es una especie de harrier con un color granate marronado viene con esta arma que la podemos utilizar de un montón de maneras no como es el gimmick de esta línea no que tiene un montón de puertos para armas por aquí por debajo y tal y bueno está bastante bien conseguido excepto que bueno tiene los brazos claramente no los brazos del modo robot aquí colgando que podrían ser una especie de booster futuristas pero como no tienen booster es una cosa que falla mucho jade pero a mi parecer de poner unos buenos pústeres en las figuras pero bueno está bastante bien y aquí tenemos la parte tanque que es una especie de tanque de artillería y aquí tenemos esta pintura como de battle damage que es un poco también otro de los gimmicks de la línea aunque esta vez solamente tiene esto la figura de battle también no tiene nada más y bueno aquí tenemos un pequeño fallo con el tema este porque parece que no que no conecta bien esta no termina de entrar debería ser un poco más largo se post las típicas cosas de las tolerancias de hasbro no esto no termina de cerrar bien pero bueno dentro de lo que cabe no está demasiado mal no está demasiado mal las armas se pueden fusionar de una manera por aquí y hacer una arma más larga pero bueno la idea es utilizar una con una o las dos aquí o las dos bueno sabéis no porque este sin el misil o sea sin 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 el arma pues queda un poco queda un poco raro verdad bueno pues vamos a transformarlo es una cosa bastante simple así que no voy a hacer montaje de transformación como hago otras veces más que nada porque si no pues no se me queda el vídeo en tres minutos y no y no mola esto van a ser las piernas hacemos así y aquí podemos ver un poco el mecanismo de transformación de las piernas que parece que va a ser bastante chulo esto se puede separar subimos los pies ya cerramos aquí y esto al cerrar pasa un clic más adentro y nos da la forma de las piernas y el cuerpo tiene un poquito más de chicha pero tampoco mucho más es lo típico los brazos subimos esto cerramos aquí esas dos pestañas y bajamos esto con cuidado porque esto se suele salir esta parte de aquí se suele salir un poco pero bueno sin más y aquí tenemos la cabeza vamos a fusionar los bastante sólida la conexión y sacamos las manos para que tengan puño porque si no se nos queda el pobre alo mega man vale y ya está en las salas las podríamos poner para atrás y quisiéramos pero bueno básicamente ya está este es sky 3 también conocido como flyways vamos a tener un vistazo más de cerca y vemos un poco también los detalles no vemos que tiene el visor rojo bastante bien hecho el head head sculpt vale el esculpido de la cara gira y también tiene un poco de arriba y abajo esto tiene 360 sube hasta aquí con pin ya no con no con bola también se han mejorado una buena articulación del codo también también tiene pines aquí en las piernas y no tiene ya bolas eso también lo han mejorado en general en construcción en esta línea de sit han mejorado bastante lo que es la construcción son mucho más sólidos la articulación es bastante buena y en este en concreto tenemos un poco de tilt en los en los pies la articulación es bastante buena vienen con algunos más accesorios no con muchos con algunos más pero bueno no es una cosa no es una exageración no pero está bien porque bueno su gimmick es pues que se pueden poner por todos estos agujeros no de mentir agujeros aquí en fin por donde los veis no y bueno veis que no tienen apenas el gimmick este de las manchas solo por aquí por donde he dicho me imagino que para que no quedara tampoco muy mal con rat trap que éstos eran pues los duocons no eran dos vehículos en igual dos vehículos que se fusionaban este es mucho más fiel al original en el aspecto pero están bastante chulos la verdad y un gimmick interesante que tienen es que la conexión sigue siendo compatible la del uno con el otro aunque en este lo hacíamos en la cabeza de de battle trap pero bueno y entonces pues tenemos un poco más de juego añadido aquí si tenemos el de la línea anterior verdad y la verdad es que no tengo mucho más que añadir es una figura bastante chula war for cybertrone siege nos completa un subgrupo de decepticos que son los duocons también es compatible con rat trap no tengo mucho más que añadir lo único que nos habría faltado para rastra pues es un arma aunque le podemos dar el arma que le sobra este pero pero no es no es suya no le pega mucho pero bueno yo que sé si vamos a poner uno al lado del otro pues mejor que uno con dos armas y otro sin arma pues tener alguno uno y uno no la transformación ya digo un poquito simple uff pero por lo demás no nos podemos quejar el aspecto que tiene vale que es es un aspecto antiguo no es un aspecto los colores muy igual poca separación de color entre entre las zonas pero es que eso ya es un poco a la estética la que han querido a la que han querido ir más que más que un fallo yo creo como ya veis están son súper sólidas estos war for cybertrone son súper sólidos han mejorado muchísimo lo que es la construcción y la y el diseño y el diseño interno y poco más que decir que digo si os mola están apareciendo ya por amazon españa esto es el problema no que trata tanto en llegar aquí a españa que pues cuando quiero hacer un vídeo pues ya ya ha hablado dios y su madre sobre todos estos pero bueno están apareciendo por amazon así que os buscaré algún enlace a los war for cybertrone sitz y si queréis podéis comprarlo ahí y apoyar al canal y nada más yo os dejo todos los enlaces en la descripción para mis redes sociales y todo lo demás nos vemos en otro vídeo y hasta luego y